Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a mover los motores de los tres ejes, el eje X, el eje Y, el eje Z. El estado actual de vuestras impresoras tiene que ser que ya tenéis la electrónica preparada, habéis ajustado la corriente de todos los pololus, la corriente del eje X la habéis ajustado a 200.000 amperios, la del IA a 200.000 amperios y tanto la del extrusor como la del eje Z a 400.000 amperios. Aquí ahora tenéis que haber soldado ya los conectores de todos los motores, aquí solo tengo tres motores pero necesitamos cinco, con lo cual tendréis que haber soldado los conectores de los cinco motores. Y aquí tenemos conectado el eje X, el eje Y y el eje Z. En el eje Z van a haber dos motores en paralelo, pero aquí solo tengo conectado uno de momento. Tampoco he puesto el del extrusor, que para esta prueba no lo vamos a utilizar, pero entiendo que lo habéis probado ya y que lo tenéis que funcionar. Bien, pues vamos a probar todos los motores a la vez. Entonces, encendemos la fuente de alimentación, nos vamos al Pronter Face. Perdonad que el sonido sea ahora un poquito peor, es que estoy utilizando la cámara para que podáis escuchar los motores mejor. Arrancamos el Pronter Face, nos conectamos y ahora empezamos moviendo el eje X. Lo movemos hacia un sentido, en el otro sentido. Movemos ahora el eje Y, en un sentido, en el otro sentido. Movemos ahora el eje Z, en un sentido, en el otro sentido. Y ahora vamos a probar todos los motores a la vez. Y esto lo vamos a hacer cargando la marcha imperial. Que es un fichero GCODE, que mueve todos los motores de manera que se escucha la melodía de Star Wars de la marcha imperial. Así que nos vamos a File, Open, os vais a la carpeta de Test, que tenéis que tener. Y si no, el fichero también os lo he dejado en la wiki, separado. Abrís el fichero imperial.gcode, y le dais al botón de Print. Espero que os lo podáis escuchar bien. Veis, se están moviendo todos los motores a la vez y podéis escuchar la marcha imperial. Lo interesante de esto es que mientras se mueven podéis tocar los motores y podéis comprobar que no se calientan mucho. Con las corrientes que hemos puesto, los motores apenas se deberán calentar y lo mismo los drivers. Aunque no tengáis disipadores, no deberían calentarse demasiado. Un poquito, ligeramente, pero no mucho. Ahora es cuando la verdadera batalla comienza. Las ansias del lado oscuro intentarán apoderarse de todos vosotros, mis jóvenes paraguans. Pero sé que la fuerza es muy intensa en vosotros. Puedo sentirlo. Que la prusa os acompañe. Para mi Una vez Estimulado ¿Vamos